Cristiano Ronaldo recibió el trofeo Pichichi que le acredita como máximo goleador de la temporada pasada en el Campeonato Nacional de Liga con 41 goles. Cifra jamás alcanzada en este trofeo que da el diario Marca. ¿Tú cuando jugabas fuera de España sabías que en España el máximo goleador se le daba Pichichi? No. Y al llegar a España tardaste poco, ¿no? Sí, después me enteré. La verdad es que fue un año muy bueno para mí. Tengo que agradecer a mis compañeros porque sin ellos esto no era posible y también a mi entrenador y sus ayudantes. Es un orgullo para mí recibir este trofeo aquí en España con el máximo goleador. Para mí es un gran placer y orgullo. Ya no lo quiere ganar porque ayer le dio uno a Higuaín y otro... Claro, nos tenemos que inventar el premio al mejor asistente ya, ¿no? Ayer diste dos. Últimamente estás haciendo grandes asistencias. No, simplemente hace mi trabajo. Si ellos son mis compañeros cuando me pasan, yo también tengo que ser para ellos cuando ellos son mejor posicionados para marcar. Simplemente esto va a ser lo mejor para el equipo. Lo que quiero es triunfar. Ellos me ayudan, yo ayudo a ellos y solo así podemos ganar todos en conjunto. Oye, de esos 41 goles, rescata uno. Elige uno. Todos. Para mí es un placer y un orgullo marcar siempre y ayudar a Real Madrid. Mencionar un gol no sería justo por mi parte porque yo disfruto siempre cuando marco goles. Pero 41 goles ya es un récord imbatible, ¿no? ¿O todavía tienes en la cabeza que se puede hacer mal? Nada es imbatible en el fútbol. Todo es posible. Vamos a ver qué va a pasar nuestros próximos años, hasta este año. Nunca se sabe si alguien puede bater, si yo puedo bater también. Vamos a ver, no estoy preocupado con eso. Y bueno, que imbater que sea mejor que yo. Vamos a ver, no estoy preocupado con eso.